La máquina tiene algo, que me deja de sabor La máquina tiene algo, que me da la mitad de su amor Dame una de azúcar, dame otra azúcar Dame tres que azúcar, dame una de azúcar Dame otra azúcar, dame tres que azúcar Dame una de azúcar, dame otra azúcar